Vamos a ver que salga de ahí Pero, ¿entonces copiamos la trampa? Ajá, no sé si a los pantalmas o a ver si se van Que alguien se sacrifique ¡El maldito! ¡Saqueme un pego ya! Sí, sí, sí Hace daño Oye, a ver si le ha sido Hace daño En esta isla hay una trampa Hay una como que por el medio Hay como cuatro En un futuro, en esta isla como que van a poner largo porque ve, ve, ve Aquí ponen tres cosas Ah, esto es Venga Ponla, ponla Fácil eso Cuidado, cuidado Cuidado Me morí ¡Ah! ¡Este cogió! ¿El jefe se mató de onda o no? Lo estoy saltando Ah, el jefe no sé si se... Ay, ay, no pude No me dejan No me dejan Ya me voy al barco nomás ¿Ya? Sí Se fue, de una De una se va De la trampa No te va No me dejan No me dejan Me dejan No me dejan Gracias.